Mudanzas en Vilasar. En Mudanzas Económicas Barcelona realizamos todo tipo de desplazamientos y contamos con muchas zonas de servicio, desde pequeños muebles hasta todo el hogar o oficina. Nos encargamos de todos los detalles referentes a la mudanza en Vilasar de mar. Durante muchos años Mudanzas Económicas Barcelona ha servido desde cualquier punto del maresme y de cualquier parte del mundo. En otras palabras, hacemos transferencias locales, nacionales e internacionales. Contamos con una flota grande de camiones, furgonetas de reparto, montacargas y almacenes de muebles. Utilizamos ascensores desmontables siempre que sea posible para trasladar a nuestros clientes. Para ellos, el acceso a la salida o destino debe tener ventanas o patios, una altura máxima de 30 metros, es decir, sobre el piso 10, y la policía local nos den el permiso para efectuar nuestro trabajo. De lo contrario, reforzamos nuestro equipo de colegas y operadores para mantener nuestros movimientos fluidos. Por otro lado, mostramos precios de cierre sin suplementos sobre la marcha, sin sorpresas, sin malas experiencias. El presupuesto acordado es la cantidad máxima que pagarás. Nos encargamos de todos los detalles referentes a la mudanza en Mudanzas Económicas Barcelona. ¿Por qué elegirnos? Contratar a una empresa de mudanzas es muy beneficioso, ya que le ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. Además, te aseguras de que todo sea lo más eficiente y seguro posible.